hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver todos los ctfs spy cuál es el mejor vamos a ver el spy tradicional el spy g el spy l que nos han estado pidiendo mucho en el canal así que quédate para descubrir cuál es el mejor para invertir en el s&p 500 esto forma parte de la saga del s&p 500 ya tienes algunos vídeos te dejo la lista de reproducción arriba en las tarjetas no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones compartir el vídeo y déjame en los comentarios tú ya inviertes en el s&p 500 a través de que lo haces de un etf cuál o si es de un fondo de inversión que puede ser un fondo de inversión indexado déjamelo saber abajo en los comentarios también recuerda visitar nuestra biblioteca financiera en sabueso financiero.com y las herramientas que tenemos disponibles en la misma página sin más vamos al análisis del vídeo del día de hoy y muy bien ya tenemos aquí la página oficial de ese pdr en su este etf finder en su buscador de etf es donde tenemos aquí ya filtramos los spy así que vamos a ver todos los spy que tenemos disponibles en este bueno en eeuu pero también vamos a ver uno que me lo han estado pidiendo mucho el spy l que pues lo tenemos disponible en méxico de hecho todos estos los tenemos disponibles en méxico a reserva de este último pero bueno prácticamente los tenemos todos disponibles sale y ese que vamos a ver lo tenemos disponible en méxico lo tienen disponible en europa pero no está disponible en eeuu porque es de acumulación así que comencemos por el principio vamos con el primero sale porque es el spy tal cual tenemos que empezar por ahí porque fue el primer etf prácticamente es el primer etf y pues es el más bursátil que hay obviamente en su bolsa de origen y bueno este es el más famoso también verdad el famosísimo spy el spdr es ampi 500 etf trust tiene un costo al momento de grado del vídeo de 545 dólares con 43 centavos un gasto de administración del 0.09 por ciento es uno de los más costosos eso sí es de los más costosos del es ampi 500 así que tómalo en cuenta se creó o aquí desde el 93 ya tiene 31 años más de 31 años poquito más de nuevo el gasto de administración quien lo produce que demás tenemos por aquí la frecuencia de distribución ya que es un etf de distribución el índice al que sigue el benchmark este de como te decía desde el 93 tiene 503 empresas dentro de nuevo las mismas 503 empresas que tiene el índice y vamos a ver que reparte un dividendo de alrededor del 1.25 por ciento más o menos verdad ya que esto cambia de prácticamente de trimestre a trimestre verdad que más vamos a ver el performance como le ha ido desde que se creó ojo 30 años dando el 10 por ciento anual promedio o sea que prácticamente cada 10 años y es menos gracias al interés compuesto pero prácticamente cada 10 años duplicas tu dinero que tengas ahí o sea cada 10 años se ha duplicado el dinero y te digo es un poquito menos más o menos es cada 7 años verdad en el último año 28 por ciento de rendimiento en 10 años 12.55 por ciento recuerda rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros pero siendo realistas puede que podamos aspirar a un rendimiento de aproximadamente el 10 por ciento si nos mantenemos a largo plazo invirtiendo en el S&P 500 a través de este o de cualquier otro etf que lo siga de hecho acabamos de ver no está aquí porque no es un spy pero acabamos de ver el etf del S&P 500 con la comisión más baja te lo dejo arriba en las tarjetas lo encuentras en nuestro canal descubre cuál es porque su comisión es más baja que la del v o y pues claramente mucho más baja que este del spy verdad en qué empresas invierte en microsoft apple nvidia amazon meta alfabet prácticamente es google en estas dos series el berche hathaway elli lily y broadcom son las 10 primeras posiciones en las que invierte este etf y vaya sorpresa envidia pisándole los talones a apple a punto de superar las 6.65 por ciento contra 6.80 por ciento de peso en el etf así que a tomar en cuenta esto y prácticamente será que el S&P 500 se está volviendo un etf tecnológico ya que pesa un 32.77 por ciento la tecnología en el etf después de ahí el financiero y ve la diferencia 12 por ciento prácticamente 20 por ciento de diferencia entre la primera y la segunda posición en cuanto a sectores el S&P 500 es un índice bastante bastante bien diversificado ya que tenemos sector financiero servicios de salud consumo inscripcional servicios de comunicación industrial consumo básico energía y utilities materias e incluso real estates a través de fibras entonces este es el spy pasemos al siguiente etf y bueno ya estamos en el siguiente etf este también nos lo han pedido mucho en el canal es el spy g no es un etf de acumulación ojo aquí spy g no es de acumulación es un etf de crecimiento que lo caracteriza que tenemos las empresas del S&P 500 pero las aquellas aquellas catalogadas como de crecimiento ahorita lo vas a ver que no invierten las 503 empresas tiene un gasto o digo perdón un costo de 80 dólares más o menos mil 600 pesos 8 por 2 16 haciendo un promedio verdad a 20 pesos del dólar ya sé que está un poco más abajo pero para rápido mil 600 pesos mexicanos un poco menos por ahí debe de andar mil 400 mil 500 al momento de grabar el vídeo y este un gasto de administración del 0.04 por ciento si tú crees que las empresas de crecimiento lo van a seguir haciendo muy bien en el futuro esta podría ser una excelente opción porque prácticamente el gasto de administración es el mismo que el del vo pero vamos a ver las diferencias sobre todo yo creo que la mayor diferencia estaría en este los rendimientos verdad y de esto se creó en septiembre del 2000 así que le tocó prácticamente la burbuja punto com se creó en la burbuja punto com en esos momentos de nuevo es un etf de distribución aquí lo dice frecuencia de la distribución trimestralmente así que lo de este te paga dividendos verdad vamos a ver ahorita el dividendo ve porque sólo invierte en 231 empresas de las 503 disponibles o de las 500 disponibles como te decía y ve aquí el dividendo que paga veíamos que el s&p 500 paga alrededor del 1.3 por ciento de dividendo pues este solamente paga el 0.76 más o menos aproximadamente ya que varía también de este de trimestre a trimestre es mucho menos porque prácticamente la mitad porque son empresas que están en crecimiento así que nos pagarán menos dividendos para invertir en dividendos quédate porque veremos otros etf enfocados en eso ahora vemos que el rendimiento que ha tenido es ojo 6.03 por ciento ya que le tocó la burbuja punto com haber invertido en todo el s&p 500 sin hacer distinción value growth o lo que tú quieras es a lo mejor una mejor idea en momentos de volatilidad porque ve desde que se creó ha tenido un rendimiento mucho menor al del s&p 500 ya si lo vemos a 10 años 14.32 en los últimos 10 años si ha superado el growth al s&p 500 completo pero pues tampoco es por mucho y a lo mejor la volatilidad de este es mucho mayor a un año vista 31.71 contra más o menos 28 en lo que va del año 11 contra 15.46 en growth si son tres puntos de diferencia te digo si tu opinión es que el growth lo va a seguir haciendo mejor déjame saber qué opinas s&p 500 completo o growth nos vamos por las empresas de crecimiento totalmente lo va a seguir haciendo mejor pues este puede ser una excelente opción y ahora los pesos como solamente tenemos 231 empresas los pesos van a ser mayores microsoft 12.75 apple 11.73 nvidia de nuevo pisando los talones 11.48 amazon meta alfabet el y lili broadcon y tesla son las empresas que forman parte del s&p 500 e growth o aquí tesla ya no está en el s&p 500 completo te acuerdas que en un momento si no más o menos en el 2020 2021 llegó al de s&p 500 a las primeras al top 10 y desde ahí ha caído a ni siquiera formar parte del top 10 completo si forma en el growth verdad pero en el completo no está porque está berkshake hathaway la empresa de warren buffett aquí la tecnología este prácticamente es un etf de tecnología que podría andar compitiendo casi con con el qq hacemos un comparativo si este me dejas emojis de perritos o comentarios de que quieres el comparativo de el spy g contra el qq para ver cuál es mejor porque recuerda el qq te lo dejo arriba en las tarjetas no es un etf completamente de tecnología descubralo porque en el vídeo que te comento después de ahí servicios de comunicación consumo discrecional servicios de salud industrial financiero consumo básico energía materiales real estate obviamente tenemos los mismos sectores pero en pesos mucho menores porque son empresas de crecimiento así que bueno vamos al siguiente etf del día de hoy muy bien el siguiente lo que te decía es un etf enfocado en dividendos el spy de es el mismo portfolio es ampi 500 high dividend y tier este está enfocado en los dividendos un costo de 40 dólares así tal cual más o menos 800 pesos mexicanos así que está también totalmente accesible lo tenemos disponible a través del cic y un gasto de administración del 0.07 por ciento es más costoso ojo es más costoso invertir en dividendos que invertir en growth ojo aquí se creó en 2015 es un etf mucho más nuevo y obviamente pues nos reparte dividendos hay etf es no del spy pero hay etf es enfocados en dividendos que son de acumulación si te gustaría conocerlos déjamelo saber abajo en los comentarios invierte solamente en 75 empresas de las 500 disponible porque son empresas que han pagado dividendos por largo tiempo y han aumentado sus dividendos y tienen altos dividendos ve 4.59 contra el 1.23 por ciento más o menos del s&p 500 completo y contra el 0.70 de el growth aquí si nos pagan un dividendo muy alto si ya tienes un patrimonio acumulado bastante patrimonio tal vez este podría ser una opción para empezar a recibir dividendos verdad puede ser una opción ojo aquí realiza tus propios análisis y ve tu situación en particular el performance como le ha ido 8.57 por ciento desde el 2015 aún no tenemos dato a los últimos 10 años pero en los últimos 5 7.74 ojo sorpresa a un año vista a un año vista 22.01 contra el 28 y el 31 está un poquito más abajo claramente que el growth y que el s&p 500 normal pero no demasiado en lo que va del año 5.23 contra este el 11 más o menos del s&p 500 ojo aquí si le sumas el dividendo porque este para prácticamente esa apreciación de capital prácticamente estaríamos en el mismo punto 4.70 más o menos dividiendo 4.60 más 5 más 5.23 pues más o menos nos da 10 puntos y algo así que está prácticamente en el mismo rendimiento y si ves las empresas prácticamente no son las mismas no nos suena ninguna del top 10 está iron montan public service enterprise william cos international paper hasbro city group one o neoc kinder morgan s ex property y equity residential que son las 10 primeras posiciones de hecho estas dos últimas son rates son fibras y de hecho es el mayor vaya vaya sorpresa que raro que sean las rentas lo que mejor dividendos paguen verdad al final el ladrillo puede ser una excelente opción si quieres que volvamos a hablar de fibras o de rates déjamelo saber abajo en los comentarios también 27 por ciento del peso del etf después del financiero y después utilities son lo que más nos paga dividiendo de nuevo tenemos un poquito de todos los sectores pero en muy pequeños porcentajes tecnología 1.29 contra el 50 contra el 30 que tiene el s&p 500 normal 50 el growth así que vaya vaya sorpresa es un etf bastante interesante como te decía en mi opinión estaría bien para alguien que pues ya tiene un capital y quiere empezar a recibir dividendos o si sabes que no quieres tanta volatilidad en tu cartera y quieres recibir dividendos aunque tengas poco capital invertido puede ser una excelente opción pero recuerda realizar tu propio análisis vamos al siguiente vídeo al siguiente etf es el etf portfolio de s&p 500 value el spy v este es un etf que está enfocado en las empresas value digamos lo contrario no es lo contrario pero son diferentes son empresas mal valoradas y que tienen gran bueno tienen potencial de crecimiento verdad porque están mal valoradas están muy baratas el mercado las ve muy baratas 48 dólares al momento de grabar el vídeo 0.04 por ciento se creó en el 2000 prácticamente en el mismo que el growth vamos a ver cómo le ha ido 438 empresas tiene más empresas porque están consideradas que están subvaluadas esas empresas nos paga mal dividiendo de más o menos el 2 por ciento más incluso que el s&p 500 normal vamos a ver cómo le ha ido en este en la cuestión de rendimiento 7.44 supera el growth en desde que se creó se crearon al mismo tiempo a 10 años 10.09 por ciento un rendimiento bastante bastante aceptable y a un año vista 23.95 obviamente está por debajo del growth y 6.44 de en este en lo que va del año así que el value pues lo ha hecho un poquito peor y pues bueno ojo aquí la volatilidad puede ser muy similar al s&p 500 normal así que hay que tomar en cuenta eso que va a haber una volatilidad a lo mejor similar algo más reducida pero similar y los rendimientos a lo mejor no son tan aceptables sería tal vez más inteligente desde mi opinión puedes invertir en el s&p 500 normal déjame saber la tuya en los comentarios crees que sea una buena opción invertir en value y la primera empresa en value que fue obviamente Berge Hathaway de Warren Buffett 3.79% después JP Morgan Exxon Johnson & Johnson Walmart United Health Group Bank of America Chevron Procter & Gamble y Costco son las 10 principales posiciones del s&p 500 value son empresas que pues si te das cuenta son nombres totalmente conocidos son muy buenas empresas que también pues a largo plazo no quiere decir que lo vayan a hacer mal tal vez lo van a hacer un poco más lento que las demás pero lo van a hacer bien también porque son empresas pues de gran valor incluso como el ETF lo dice aquí el mayor peso está en el sector financiero seguido de servicios de salud de nuevo tenemos representación de todos los sectores como puedes ver aquí pero pues en pesos un poco diferentes tecnología solamente pesa el 8.36 por ciento y prácticamente las 10 primeras posiciones ninguna es de tecnología porque esas empresas están más reservadas más que nada a crecimiento este TF me parece interesante si crees que estas empresas pues están mal valoradas para eso pues habría que hacer un análisis fundamental de cada una o por lo menos de estas 10 primeras posiciones que son las que más pesan en el ETF pero tomar en cuenta que pues si lo ha hecho un poquito peor pero a lo mejor con menos volatilidad ahí tendríamos que revisar un poquito más la volatilidad si quieres que hagamos análisis más profundos déjamelo saber abajo en las tarjetas ya sea un comparativo value growth para comparar estos ETFs déjamelo saber abajo en los comentarios vamos al siguiente ETF es el SPDR ESAMP 500 Fossil Fuel Reserve Free ETF un ETF que está libre de reservas de petróleo prácticamente de gasolina verdad que no quiere tener nada que ver con eso a ver vamos a ver si si estamos en lo correcto de hecho si lo ponemos en español vamos a ver qué nos dice en esta parte busca permitir a los inversores conscientes del cambio climático alinean el núcleo de su estrategia de inversión con sus valores eliminando el SP500 a las empresas que poseen reservas de combustibles fósiles híjole en mi opinión creo que esto no está tan interesante así desde ahorita te lo digo verdad pero quédate porque vamos a ver uno que si está súper interesante este me voy rápido porque te digo no me parece tan interesante quien sabe descubrimos lo contrario 44 dólares un gasto de administración muy alto 0.20% al final el petróleo o todo esto pues sigue moviendo al mundo así que no sabemos cuánto tiempo a lo mejor si piensas estar invertido 40 a 50 años sea una excelente opción pero invierte en 489 empresas solamente 11 no solamente no invierte en 11 será inteligente o será real esto será que 489 lo están haciendo bien y 11 del SP500 no bueno a mí me queda un poquito la duda paga menos dividiendo que el SP500 normal 1% prácticamente y vamos a ver qué empresas tiene y cómo le ha ido en performance 13.56% en lo que va de desde que se creó a un año vista 28.18% prácticamente igual que el SP500 11.11 igual que el SP500 o sea que quitar a estas 11 empresas no beneficia pero tampoco ayuda perdón no afecta pero tampoco nos ayuda entonces pues realmente no hay mucho no hay mucho cambio vamos a ver si es alguna de las 10 primeras posiciones tenemos de nuevo Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet, VersiHataway, Elilili y Broadcom son las 10 primeras posiciones las mismas del SP500 prácticamente los mismos pesos así que prácticamente no hay diferencia solamente están sacando 10 empresas que ni siquiera vamos a saber solamente que descarguemos y comparemos eso te digo esas 10-11 empresas pues no hacen una gran diferencia pero ahí queda el SP500 aparte otra cosa no lo tenemos disponible aún a través del SIC vamos al último ETF que este sí está bastante bastante interesante es el que me habían pedido mucho el SPL SPDR SAP500 USIT ETF de acumulación es un ETF para invertir en acumulación que sí tenemos disponible a través del SIC y tiene un costo de solamente 13 dólares más o menos 200 pesos mexicanos o sea está bastante bastante bien un gasto de administración del 0.03% lo mismo que el UVO así que eso lo hace también uno de los más baratos para invertir en acumulación del SP500 si no es que el más barato o sea por ejemplo tenemos el IVV peso que sí está tiene una cobertura de moneda eso pues nos ayuda un poco verdad en ciertos momentos pero bueno en este pues tiene un gasto de administración carísimo del 0.30% si no me equivoco un poco más comparado con esto 10 veces mayor aquí estamos invirtiendo prácticamente otra vez gratis y tenemos la acumulación que no nos van a pagar los dividendos y nos van a reinvertirlos automáticamente su domicilio está en Irlanda así que pues es por eso que no lo tenemos disponible en Estados Unidos si en México si en Europa pero no en Estados Unidos 503 empresas son las mismas 500 empresas de el SP500 y de nuevo el dividendo 1.30% que no nos lo paga sino que lo reinvierte automáticamente en el fondo si te gustaría que habláramos un poquito más sobre esa reinversión de dividendos déjamelo saber abajo en las tarjetas las 10 primeras posiciones las mismas porque esto no cambia es el mismo ETF nada más el de acumulación que no te paga dividendos Microsoft Apple Nvidia Amazon Meta Alphabet en dos series Verge Hathaway Eli Lilly y Broadcom en los mismos pesos 7.39 para Microsoft 6.80 para Apple y 6.65 para Nvidia pisándole los talones los demás aquí los puedes ver en pantalla de nuevo el principal sector pues no cambia es tecnología de la información sector después de ahí financiero después de ahí salud consumo discrecional como servicios de comunicación y representados prácticamente todos los sectores en pequeños porcentajes incluidos real estate que son los rates o este pues que están en Estados Unidos empresas que se dedican a comprar y rentar inmuebles como lo pueden ser las fibras aquí en México así que este ETF a mí en particular me parece muy interesante tiene varias varios ETFs iguales allá en Irlanda en Europa tenemos uno que tiene una cobertura de euros este podría ser muy interesante para las personas que estén en España en Europa como tal así que tomarlo en cuenta pero el que estábamos viendo el que estábamos viendo el día de hoy el SPY L a mí me parece un ETF bastante bastante interesante porque pues nos permite no tener que no tener que recibir los dividendos como tal sino reinvertirlos automáticamente y hacer crecer el capital aprovecharnos del interés compuesto así que por eso a mí me parece un ETF bastante interesante que tenemos disponible en México y podríamos aprovecharlo dependiendo pues nuestros propios análisis y recordemos rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros hasta aquí el vídeo de hoy déjame saber en los comentarios de qué te gustaría que estuviéramos hablando en el canal y pues recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones compartirlo con quien creas que le sea de utilidad y también te invito a que visites nuestra web sabuesofinanciero.com donde encontrarás herramientas que te ayudarán a invertir mejor gracias y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!